Hola, bienvenidos a CiterCol y como vemos acá atrás tenemos esta linda Datsun que si la vieron en el video del Meet de Car Enthusiast pues logramos contactarle al dueño y nos dieron esta oportunidad de hacer una review de esta joyita ya sé que les gustan mucho las Datsun así que pues vamos a hacerle un review esta tiene algunos juguetes el dueño me supe manifestar que esta era originalmente una Datsun 1000 pero le modificó el motor y ahora tiene el motor 1200 vamos a ir detallando que modificaciones el agregado así que pues vamos a conocerla y bueno que estamos con el dueño Lito ¿Qué tal gente? Me llamo Emilio, me dicen Lito y este es mi juguete empezamos por lo principal como ya les comento mi fanita es una Datsun 1000 pero le hicieron modificaciones a 1200 la conversión empezamos por lo principal como ya les comento mi fanita es una Datsun 1000 pero le hicieron modificaciones a 1200 la conversión el motor como podemos ver es un motor 1200 los juguetes está casi original no más que tiene el filtro y una bomba eléctrica de gasolina ahí la pintura y si podemos seguir viendo es espectacular la camioneta tiene como vemos Aro Ring 13 las modificaciones una de las más importantes que le hicimos es frenos de disco a las 4 como vemos aquí atrás frenos de disco ahí así que si esta camioneta debe frenar muy bien no? si si anda también bien en carretera es bien estable por lo que es bajita es como un go kart un go kart ya sabrán los que han manejado go karts como es se planta al piso entonces también como ven el color impresionante hermoso color para que también que son azul perlado ufff y esa combinación con los aros negros no? si claro lo que buscamos es aquí una combinación entre clásico y japonés pienso que lo hemos logrado un poquito y bueno tiene también escape la mitad un HKS interior es lo que nos falta pero de ahí esta enterita reconstrucción total pisos guardafangos no tiene un solo detalle así es y en cuanto al motor este motor es 1200 4 cilindros transversal y este genera 75 caballos de potencia y 95 Nm de stock obviamente le ha modificado algunas cosas y ahí aumentó un poco y bueno como dices seguirá modificándolo y aumentará seguramente mucho más caballaje y torque esta picada desde el año 71 y pues como vemos el diseño es muy atractivo en la parte frontal típicos faros redondos de estos años la verdad que la hace muy linda este lip él lo colocó como mencionaba o no se si lo mencionó pero lo digo yo él me informó que lo colocó este lip igualmente las direccionales de la parte de acá y bueno el pumper de aquí original metal metal ya saben nada de plásticos qué tal esta parrilla el logo Datsun muy clásico aquí en el centro y seguimos observándola vemos aquí una direccional incorporada igualmente esos aros con las llantas muy lindos como lo dijo tiene sus plenos de disco en las 4 el diseño así como lo ven no tiene muchas curvas agresivas pero eso lo hace ver lindo algo minimalista solo esta línea de aquí como observan que le da esta separación en las puertas las manijas clásicas ¿no? de aquí se abren apretándole y bueno ahora estamos en la parte de acá atrás como observamos vemos sus faritos clásicos y estas letras en japonés aquí está el mujer que mencionaba el dueño HKS y bueno que nos explique él qué significan estas letras yo sinceramente pensé que era Datsun pero que él lo diga primero antes como mencionó los faros son de 1200 el dueño anterior le hizo la conversión pero nosotros decidimos tejer porque a mí me parece más estético y bueno como comentó mucha gente me pregunta que qué dice aquí porque es una letra en japonés la mayoría se puede confundir con Datsun pero lo que en realidad dice es Emilio mi nombre entonces eso me parece una bestia porque es un detalle único que le da entonces como yo comentaba es un estilo clásico japonés por acá también podemos ver el balde como observamos el balde me supo mencionar Emilio que aquí como ven tenemos algunas compuertas estas son para acceder por ejemplo esto es para acceder a la parte de aquí adentro por si acaso tienes un golpe o alguna cosa este es para acceder al tanque de la gasolina acá los de acá son para acceder a las luces para tener mucho mejor facilidad de desarme o reparación ¿no cierto? sí exacto y más o menos la capacidad de carga de esta pickup estaba entre los 500 kilogramos más o menos igualmente Emilio me supo manifestar que también pensaba en un futuro llevar motos acá atrás claro sí nosotros practicamos con mi papá lo que es enduro entonces se hace más fácil poder cargar aquí motos también tenemos motos clásicas de paseo entonces lo importante es próximamente ver en los eventos que llevaremos una Yamaha aquí atrás para que se vea bien chévere así como lo escucharon y si la compuerta la clásica ¿no? abrimos estas manijitas y podemos abrirlo listo gracias y ahí cae la compuerta como observan sencillito como no es muy alta la camioneta es fácil cargar aquí las cosas pesadas como observan facilito llevarla y claro una moto como él dice aquí entraría perfectamente bien agarradita así que sí ¿qué tal esta pickup la Datsun 1200? ¿les gusta o no les gusta? y bueno en cuanto a este vehículo la tracción es trasera entonces claro culetea rico suspensión la típica la de ballesta y viene con sus amortiguadores y bueno la Datsun 1000 originalmente venía solo con muelles pero aquí el dueño también le supo colocar un amortiguador un mini amortiguador para que sea mucho más suave al momento de la conducción bueno ya dijimos la dirección es mecánica en este caso pero como un gocar como lo dice aquí es directo tú giras y de una gira así que sí la verdad que es un auto muy divertido se ve nomás como ya mencionaste el capó no sigue la línea también el bumper como dijo metálico pero no sigue hasta acá el original viene hasta por acá cortado igual esta parte es distinta bueno la mascarilla igual tiene los faros redondos ese es original el este lip no viene en esta parte la la 1000 tiene una caída más recta la 1200 ya se cambió eso y es una caída más más hacia acá más suave tiene aquí unos detalles no sé si han visto en plástico los faros es una de 1200 los originales vienen solo aquí de 1000 pero a mí no me gustaba entonces por eso se le hizo se le dejó esto y el corte y se le ve mucho más moderna lo que es y bueno algunos si recuerdan en la 1200 vienen aquí como unos mini bumpers en los dos extremos pero en cuanto a la 1000 claro en la 1000 no viene en la 1000 viene claro su bumper aquí metálico igual pero en esta versión decidimos por estética ya saben que en la 1200 les ponen otros bumpers más salidos para evitar choques pero mata la línea entonces a mí me gustó que quede una línea así más redondita claro el escape un poquito más salido para que no me queme pero originalmente si viene con un bumper más chiquito aquí no hemos decidido ponerle por estética nada más y ahora si podemos trasladar un poco del interior que nos puedes decir claro si como verán eh antes nos hemos enfocado no está con tapicería pero lo que le hicimos es reconstrucción del piso tiene el piso cambiado bueno aún está en proceso de reconstrucción eh los asientos son originales como podrán ver el volante ya es cambiadito no el tablero es original lo único diferente es que ven un radio ahí sony explode eh tiene audio un poquito radio es pioneer suena bien la verdad en un futuro quisiéramos ponerle un amplificador bajo ya pero cosas a futuro lo importante es ahorita que ande bien tiene como pueden ver aquí su sirena de policía para joder eh para joder eh muy creativo para aquí también entonces para los eventos ahorita está enfocado más al show a la joda entonces aquí podemos ver aquí los marquitos aquí tenemos las puertas los marcos como se vean obviamente vidrios manualitos a lo clásico la manija para abrir su parlante pioneer y bueno aquí para agarrarse también por si acaso originalmente no viene así la Datsun viene tapizadito no pero bueno como está en proceso de restauración poco a poco van colocándolo otra vez y dejando la hermosa como de fábrica o mejor así que sí también tiene esta división igual que el trooper como observamos en los vidrios que también pues para el aire acondicionado aquí está ya que estas pickups por lo general no venían con aire acondicionado y listo ahora veamos si lo vamos a ingresar un poco a la cabina ya que yo recuerdo que en las Datsun entro un poquito apretado y ahora ingresamos a la cabina para mí me queda un poquito pequeñita pero la verdad que está muy linda pero si se pudiera conducir tranquilamente como vemos aquí tenemos el tablero en este caso es la versión de la 1000 ¿no cierto? porque la de 1200 ya cambia y pues aquí tenemos el velocímetro medio de combustible medio de temperatura y me supo manifestar al dueño que en la 1200 ya se incluye un tacómetro ya cambia obviamente el panel pero él quiere colocarle también aquí un tacómetro y aquí un medidor de voltaje de batería y bueno aquí tenemos el rayo que nos mostró el dueño él obviamente no viene así de fábrica su encendedor claro que sí no puede faltar y bueno aquí como nos mostró la sirena y bueno aquí la transmisión en este caso es una transmisión de cuatro velocidades más reversa sencillito su freno de mano aquí está el asiento como ven viene con sus cabeceras claro que sí por si acaso un efecto látigo aquí la ventanita en este caso claro no nos en las datos no venían movibles las ventanas o alguna como dicen espanta suegras aquí sus manijas y bueno como en el techo obviamente está en proceso de restauración sus parasoles aquí y aquí su retrovisor como observamos la verdad que se siente confortable para que también para mí un poquito pequeñito pero pues igual creo que se acomodaría aquí ahora el dueño lo va a encender y vamos a escuchar como se reemplazó el choque de manual digamos de estar ahí golpeando bombeando a uno eléctrico vamos a escuchar como succión el combustible ahí se enciende se escuchan algo y al pelito ese motor se escucha al ras nada de irregularidades y claro que sí sí que ayuda ese choque eléctrico que mencionaba ahora vamos a escuchar un poco el escape y Ahora vamos a ingresar al copiloto, permiso, a ver, listo vamos aquí, y ahora pues, primera vez la verdad que me subo una Datsun 1200, a ver, a ver, la verdad que se siente suave la suspensión, y que nos puede decir el manejo de la Datsun? Si, la verdad es que frena bien, ahorita no tiene servo, entonces tarda un poquito, pero la respuesta es inmediata, patina si le freno, patina, como te dan freno de mano, pero es bien ágil, imagino para rebases, así, si te vas vía el aeropuerto, es como manejar un gocar de una pista profesional, se va donde tú quieres, lo acelera cuando quieres, no necesitas nada, claro, los asientos no ayudan mucho ahorita, porque, a sostenerte, claro, las curvas, pero de ahí es como un gocar ágil, a donde tú quieras, va, 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 sí, donde tú quieras, es como manejar un spark, tal vez no sé si han visto, a donde tú quieras, va, tiene buena respuesta, si, de una, y en cuanto a los baches, algún problema, por la altura, no sé, de ladito, con cuidado, tal vez los, no he tenido problemas, algunos romper velocidades que están muy altos, esos, si toca pasar de ladito un chance, de ahí como no tiene amortiguadores, tanto así, profesionales, se puede decir, sino solo unos pequeños, medio que bota, no, pasa bien, está bajita, la verdad, sí, más el lift que tiene, claro, el lift ahí sí, claro, sí, le hace bajita, pero de ahí no he tenido problemas con nada, medio los baches, a veces, toca tener cuidado, como ya saben y conocerán, el problema de tener cámara baja en las llantas, en los aros, eso influye un poquito, toca ir más suave. ¿Y al cárter le tienes alguna protección o por el momento no? No, no tiene, no ha topado en ningún lado, lo único que ha topado es el lift, el lift nomás, claro, sí, un romper velocidades, un chapacotado, como le dicen en los que hace la gente, no, 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 bien hechos, entonces eso es lo que puedo decirles. Y si se fijaron, la camioneta no tiene retrovisores, esto es porque el dueño le supo quitar, porque originalmente los 1000 viene aquí el retrovisor, pero ahora quiere colocarle los típicos, los clásicos, los que en verdad se ven muy bien, para que también, que van aquí, parecidos a los que vimos en el 510 que grabamos en el MIT, la verdad que sí le quería ir muy bien. Bueno gente, esto ha sido todo, si les gustó mi camioneta ahí en las redes sociales, van a dejar en la descripción, por si acaso, y como ya les dije, anímense a probar un proyecto de estos, y que vivan los fierros. Vivan los fierros, gracias, muchas gracias por la oportunidad, y sí, nos pedimos de esta linda pick-up, espero les haya gustado, y bueno, seguiremos tratando de conseguir así estas naves, y pues, se acabó el video, con esta linda pick-up, la Datsun, en este caso, 1200, 1000, pero al final es una Datsun, también conocida como Sony Track en otros países, qué tal, les gusta esta camioneta, no les gusta, la tienen, la tendrían tal vez, si te gustó este video, dale un like, suscríbete, que con eso me da muchísimo, y si puedes compartir el video, te gustaría infinitamente, aquí abajo te dejo mis redes sociales, Instagram, Facebook, donde siempre estoy mucho más activo, que aquí en YouTube, también tengo ahí mi tienda online, por si desean tal vez adquirir algún producto, una bobina MCD, filtros calle, NX de limpieza, nebrineros, etc., muchísimas gracias por todo, bye, ahí está esa belleza.